...que no pueden escuchar la música y digo, wow, ¿sabes? Tener la oportunidad de escuchar música es algo lindo y es algo grande, entonces, pues creo que es un, es una, me encanta, me encanta eso, poder ayudar a sus niños que puedan escuchar. ¿Qué va la oportunidad de estar más, eh, más acoplado con mi equipo de baile? Ya, ahora pues yo me tiro mis pasos con mis bailarines, estoy más despierto, la gente pues va a poder escucharme, eh, hablar, que casi, casi siempre, pues W es el que, el que hablaba, entonces, pues es algo diferente y algo refrescante. Yo quiero llevarle alegría, alegría al público, que puedan, que cuando vayan a un concierto de la leyenda, pues, y paguen el dinero, digan, valió la pena, valió la pena, el tipo es verdadero y nos puso a gozar. Todos estos años de carrera siempre va a llegar el nombre de W, pero yo voy a tratar de, de hacer un show que sea más yandel y que la gente pueda verme y que diga, lo logró, lo pueda hacer, puede ser un artista como solista, no es un invento. Por otro lado, me gusta, me encanta desde los principios de, que yo empecé a cantar, me encantaba, entonces son, estoy bien agradecido de lo que hizo la gente de Universal, hacer mi carrera, súper contento, pero quería buscar algo diferente en esta nueva etapa de mi vida. Yo, yo, de manejador, hasta bailarines, disquera, todo fue nuevo, yo quería arrancar algo fresco. Entonces, yo creo que, que no, del que son, que es una familia, Nid, Apo, donde me han tratado con un respeto increíble, siento una vida muy bonita, donde quiera que voy. Por ejemplo, que voy a Miami, a la izquierda, y me siento bien, vengo aquí a México, a la izquierda, me tratan bien, me siento muy bien, a paso. Sí, WWE Record todavía está a mano de nosotros, de Wisin y André, vamos a seguir trabajando, yo voy a seguir colaborando con, con Wisin, siempre que vamos a tener nuestra casuncita por aquí, nuestra casuncita por allá, a lo mejor no de disco, pero sí vamos a colaborar. Entonces, pues ya, todo eso corre para WWE Record, todavía sí, seguimos haciendo conciertos, Wisin y André, que todo eso va para WWE Record. Esto es, nada más, yo te diría un break, un break musical que estamos tomando nosotros, pero queremos cuidar mucho de nuestro sello, nuestra marca, que hemos trabajado con tantos sacrificios durante tantos años, vamos a cuidarla y tener a nuestros fans contentos.